¡Suscríbete al canal! Ya lo sabes, pero te lo reitero. Elegí tomar agua de calidad, elegí cuidar el medio ambiente, olvidate de cargar bidones, ahorrá, elegí Dowlton. Con casi 200 años de experiencia y las mejores normas internacionales de calidad, nos convierten en la marca líder a nivel mundial en purificación de agua. En Dowlton tenemos la más amplia variedad. Visita nuestro local en Salto 1161, esquina Maldonado, dowlton.com.uy o llámanos al 0800-8876. En diarios, en portales digitales, en radio, en televisión y en todos los medios, se llevarán a cabo durante este día distintas acciones. Vamos hacia ONU Mujeres, porque hoy es duelo nacional. Exactamente, Marinés, buenas tardes. Y si uno empieza a analizar y a desmenuzar los datos que tiene ONU Mujeres, el Ministerio del Interior, INMujeres, la verdad que asustan. Y voy a empezar por algunos. Se realiza una denuncia por violencia hacia la mujer cada 13 minutos. Son 32.721 denuncias por violencia doméstica que se han realizado en el correr de este año. Y hasta que se empezó esta campaña por parte de ONU Mujeres, eran 19 las asesinadas. Hablamos del 30 de noviembre. Hoy ya tenemos que contabilizar otra muerte. Y esto hace que todos tomemos conciencia y reflexionemos acerca de este tema. Y algunos dirán, ¿por qué se pone así? ¿Por qué es algo que no podemos dejar pasar como sociedad, como seres humanos, como personas? Y este día, el 4 de diciembre, está considerado duelo nacional. Y ya Magdalena Furtado, directora de ONU Mujeres, aquí en nuestro país, va a explicar por qué se enmarca en una campaña que va desde el 25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia hacia las mujeres, hasta el día que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Exactamente, en el marco de los 16 días de activismo es que llevamos adelante esta iniciativa en Uruguay. Y la idea es llamar a la reflexión a toda la sociedad uruguaya, porque esto no debería haber sucedido y estas mujeres deberían estar vivas, ¿no? Estas 20 mujeres que fueron asesinadas en el correr de este año 2019 y los 23 o más niños y niñas que han quedado huérfanos. Eso era otra cosa que no podíamos dejar pasar. Esos niños merecían estar con su mamá. Exactamente. Entonces creo que son hechos que nos duelen y por eso hoy muchos medios de comunicación se adhirieron a poder dar esta bajada, a poder llegar a los corazones de todas las personas para poder cambiar y poner fin a la violencia, ¿no? Sabemos que por un lado el Estado debe garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencia y por eso es que se ha avanzado en leyes, en la oferta de servicios, en todo el tema del sistema de las tovilleras, en la prevención. Pero bueno, creemos que también hay una parte donde es responsabilidad cada uno de nosotros, ¿no? Desde las casas, lo que comentamos en las redes, el espacio público, la calle, el transporte, la violencia que ocurre en los ámbitos políticos, laborales, es que cada uno de nosotros somos actores en esta sociedad y que tenemos que dar nuestro granito de arena para poder cambiar estos números tan tristes, ¿no? Que le duelen a la sociedad uruguaya. Hay muchos temas o puntos para abordar sobre la violencia hacia las mujeres, hablabas recién de la política, pero por otro lado también muchas veces, y pasa a nivel de la sociedad, tal vez por ya la mentalidad que traemos desde hace muchos años es qué exagerado esto del feminismo, qué exagerado que se plantea así, ay, todo ahora lo toman como un hecho de violencia. ¿Cómo se hace de a poquito para ir cambiando? Esa forma de ver la realidad que nos toca vivir. Bueno, son cambios culturales. Yo creo que ahora, hoy en día, no se toleran muchas cosas que en la época de nuestras madres y nuestras abuelas estaban muy naturalizadas, ¿no? Y yo creo que esto fue en parte, en gran parte, gracias a todos los movimientos feministas, ¿no? Y a todos los movimientos como Ni Una Menos, como Michu, que trataron de visibilizar la ocurrencia de este acoso, de este abuso, de los femicidios. Y estamos en una era que, bueno, que ya no se llama más al silencio, sino que se llama a repudiar estas situaciones. Entonces, en este contexto, creo que poder hablar de estos temas y poder sensibilizar está bueno, ¿no? Ya no nos callamos más las mujeres. En Uruguay hay una ley vigente de género donde se intenta, por lo menos, abordar todo lo que es la violencia hacia las mujeres, la eliminación, la prevención, los derechos también adquiridos. Muchos de esos puntos no se han podido cumplir por falta de presupuesto. ¿Han dialogado con el gobierno electo, por lo menos para ir conociendo cómo se van a aplicar esas políticas? Hay una vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, que se ha comprometido mucho con este tema. Sí, bueno, sin duda, este va a ser uno de los puntos que hemos trabajado con el gobierno actual y que seguiremos trabajando con el gobierno electo, que asumirá las funciones el 1 de marzo. La nueva presidenta electa, Beatriz Argimón, hemos marchado juntas este 25 de noviembre y muchos otros años, así que sabemos que hay un compromiso enorme con esta temática, pero por supuesto que lo que importa acá es las leyes que fueron aprobadas por el Parlamento, que están vigentes y que son leyes que se tienen que seguir cumpliendo y respetando desde el artículo 1 hasta el último artículo. Pero además de las leyes que yo siempre digo son condición necesaria pero no suficiente, es decir, tenemos esa ley pero seguimos teniendo estas cifras, ¿no? Entonces es imprescindible una toma de conciencia y una sensibilización de estas temáticas. Y es por eso que hacemos este tipo de iniciativas, un llamado a este día de reflexión duelo nacional, que todos los canales y los medios de comunicación se han sumado y han colaborado, porque Uruguay, o sea, es inaceptable que tenga esas cifras, ¿no? Estamos séptimos, o sea, en América Latina Uruguay está séptimo por detrás de muchos países, entre otros, o por lo menos más cercanos a nosotros, Bolivia y Paraguay. Después todos los demás están por debajo de nuestra. Sí, en términos de tasas, eso es lo que ocurre. Es decir, Uruguay, por ejemplo, el año pasado cerró el año con 30 mujeres asesinadas, ¿no? Pero en términos, eso es en términos absolutos. En términos relativos, si nos miramos como tasas, Uruguay está en los primeros lugares, en el lugar 6 o 7, por lo general, si rankeamos a los países de acuerdo a su población, ¿no? Fueron 30 asesinatos en un país de 3.3 millones de personas. Hoy en día tenemos el mismo número absoluto de mujeres asesinadas por violencia que España. España tiene 47 millones de habitantes, casi 47. Magdalena, ya nos tenemos que despedir, pero también hay un punto que a mí me gustaría, por lo menos a modo de reflexión. Si uno mira, por lo menos las estadísticas, hay muchos casos de femicidio o de mujeres asesinadas que no había denuncia previa por parte de la pareja. Y hay algunos especialistas, o no, por lo menos gente que opina sobre este tema, que señala que muchas veces el abordaje que se está haciendo de este tema por parte de diferentes organizaciones y demás, hace que el hombre termine siendo más violento por el miedo a la denuncia, por el miedo a la represalia. ¿Esto ustedes lo analizan de esa forma? Bueno, ese dato fue uno de los datos que viene relevando el Ministerio del Interior, que los comunica oficialmente, y que a mí más me llama la atención, ¿no? O sea, encontrar que el 80% de las mujeres asesinadas no había acudido a ningún servicio previo, ni había realizado ningún tipo de denuncia, llama mucho la atención, porque obviamente no es un violento que se despierta y ese día decide matarla, sino que la violencia es un continuum y seguramente habían ocurrido muchos episodios antes, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención, y por eso creo que la campaña también tiene que ubicarse en ese contexto, es el compromiso también de la sociedad en su conjunto. Muchas veces, cuando los medios van a cubrir un caso de femicidio, Nanofole o otros periodistas, entrevistan a los vecinos, y muchos vecinos declaran, bueno, sí, siempre discutían o maltrataba o le pegaba, ¿no? Entonces... Intervenimos. Exactamente. O sea, muchas veces se sabían esas cosas, ¿no? Entonces, todavía en algunos sectores de la población, esos temas siguen siendo como escondidos, naturalizados, o por lo menos no se hace nada, ¿no? Entonces, creo que la indiferencia también es una complicidad. Magdalena Furtado, directora de ONU Mujeres Uruguay, muchísimas gracias por este contacto. A ustedes, muchísimas gracias. Marines, Nano, siguen ustedes por así. Muchas gracias. Gracias a Magdalena Furtado. Gracias a ti. Tampoco es grato hacer un móvil con este tema. No, tampoco es grato. Son números que impactan día a día. Hay casos que se suman, ¿no? Que se suman. Uno nos pasa en el noticiero, es día por medio, es uno, otro. Es casi interminable, es realmente dramático. Bueno, seguimos con ustedes, quizá cambiando el área de mirada de la transición, porque ¿cuán difícil es para un presidente electo en una coalición como esta multicolor armar equipo? ¿Cómo se hace para armar equipo? Imagínense el vestuario, ¿no? 500 cargos políticos y de confianza para distribuir entre los integrantes de la coalición multicolor. Ya sabemos que nuestro invitado quedó afuera. Yo le pregunté y de entrada nomás, porque pensé que lo podíamos lanzar acá. Yo estoy en el top 500, ¿te das cuenta? No, pero usted es el 499. No, la historia de mi vida es que soy el 501. Casi siempre, ¿sos el 501 de la vida? Bueno. Yo creo que tenemos cinco años por delante para que usted se desdiga, pero cosas veredes. Tiempo, tiempo. Hay cuentos, yo tengo algún cuento para hacer, por ejemplo, de la asunción de Mujica como ministro de ganadería, que tuvo momentos electrizantes. Momentos como, por ejemplo, bueno, está el gobierno acá, y ya se venía el gobierno, había que... Estaba diciendo que iba a cazar la banda y Mujica... Faltan este, este y este. Hola. Llamaban de ahí y definir un par de cargos. Claro. Bueno, no, no. No los principales, pero importantes. Institutos, directorios. Porque es mucha gente. ¿A quién llamaba? Llamaba a gente de su confianza. Perdón, a gente que conocía y que se había encontrado en algún momento. Pero digo... Imagínate recibir la llamada, mirando la transmisión de la... ¿Qué tenés que hacer? Hola, pará, pará. Yo creo que llamaba a Topolansky y usted no está siendo preso. No, no. Le decía, para ese fulano, para ese vengado. Bueno, no lo descarto. No lo descarta. Pero, digamos, lo comento porque hablo de una figura mayúscula desde el punto de vista político, porque es totalmente cierto. ¿Y usted fue protagonista ahí? ¿Estaba haciendo orejas? No, no, no tan cerca, pero tenía orejas contratadas. Pero lo que estoy seguro... ¿Te contrata orejas? No, no. Lo que estoy seguro es que se ha repetido, que se ha repetido en otros casos. A pesar de que es larga la transición como para resolver las cosas con tiempo, es tan grande el número de personas. Yo creo que no va a ser fácil porque son 500 cargos políticos, pero son cinco partidos a los que hay que contemplar. Además, son políticos cargos de confianza y una gama de distintas... A mí me sorprende a veces que nos sorprendamos ahora o lo tildemos de más fácil o más difícil, cuando en realidad si lo paralelizamos, y se lo acabo de inventar, pero está bueno, con el Frente Amplio, son más sectores incluso internamente para... No, no, pero está bien, está bien, está bien. Pero escuchame, déjame terminar. Yo te digo, el tema de si sos partido con nombre único o sos coalición, en el fondo son centros de poder autónomos que piden lugar. Y te pongo un ejemplo puntual. Cuando hubo que armar el gabinete, era aquel que Lorenzo fue ministro de Economía, le computaron el cargo al nuevo espacio y mi cariño le quedó sin ministerio. Y se lo dieron hecho. Mire, jefe, Astori lo pide Lorenzo, que está dentro del ministerio, y yo vio a transporte. Bueno, no va. Este es el cargo del nuevo espacio en el ministerio. Y ahora quedó sin banca. Bueno, le quiero decir que los mismos líos que la coalición multicolor tenga ahora, los tuvo que administrar coaliciones previas y los tuvo que administrar la coalición Frente Amplio, que incluso tiene hasta más jugadores que cinco. ¿Usted no cree que existe el Frente Amplista Independiente? No tiene nada que ver eso. No, a la hora de decir... Cuando repartiste, son los que votaron. A ver, déjame meter una basa. Yo creo que es interesante el caso que pone Andrés, porque aquella transición, cuando asume el gobierno Mujica Astori, fue particularmente tensa, porque eran dos núcleos de poder muy fuertes y que se oponían bastante. ¿Te acordás que hubo mucha idea de vuelta con Monomi y Lorenzo negociando? Frente Amplismo Independiente fue protagonista durante muchas veces, pero a mí me da la sensación que se le ha restringido bastante el espacio últimamente. Enormemente, pero eso es lo que yo creo. Porque el Frente entró en esa dinámica. Ahora, creo que el Frente tiene un giro más a favor porque, quiera sí o no, es un partido único o es una coalición bajo un lema único y tiene un cierto más margen de maniobra interno. Aquí, lo que vos desacomodas... Hay personas que no se conocen. Sí. Hay personas que no se conocen, que no se vieron nunca. No, claro, claro. Cuando emerge el MPP como fuerza política dentro del Frente, también había mucho de... De duda. Sí. Pero creo que el Frente tiene un poquito más de margen de maniobra. No mucho más, pero un poco más menos. Pero vos fijate qué interesante que cabezas de partidos políticos, o sea, gente que se le ofrece el gabinete, dice, a mí no me interesa estar personalmente, cosa que en el Frente Amplio tiende a no ocurrir cuando, por lo general, hay lugares electorales y de voto, van los cabezas. Porque, ¿qué pasa? La política, por suerte, está migrando hacia pensar en las personas más capaces y dueñas para los lugares. No es, tengo a Nano, ¿qué ministerio le damos? Bueno, ¿verdad? Está migrando. Ojalá lleguemos, ojalá la migración llegue. Nano es bueno para esto, ¿entendés? ¿Qué precisamos? Bueno, Nano sí, Nano no, me explico, pero no es, che, necesito el cargo para la función y no la función para el cargo. Imagínate ponerme a mí en el Instituto de Colonización, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí es un gran colonizador, pero bueno. El colono. En mi gobierno le doy ese puesto. En la línea de lo que dice Andrés, se habla acerca de, en este momento, el equilibrio entre los distintos partidos que forman la coalición. Y para mí hay un equilibrio que es tan central o más, a efectos del país, del bienestar para el país, hay otro equilibrio que es el equilibrio que hay entre el cargo meramente político y de confianza y que esa persona que está ahí sea la idónea para el cargo. Yo tengo la sensación de que a veces pesa más esa confianza personal de, confío en él y sé que va a ser más o menos fiel a mi línea. Me va a responder. Claro, antes que poner una persona que sea de confianza, pero que también además cumpla con la función técnica que se le presupone en ese cargo. Es muy entendible eso, ¿no? Hablando de seguridades e inseguridades. Es muy entendible desde la perspectiva del que gobierna, desde la perspectiva del ciudadano, para mí no es tan entendible. Ah, bueno, no, 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 desde la perspectiva del que gobierna. Que se siente que está en un lugar de riesgo, jugando cartas pesadas y que dice, necesito que me cuiden las espaldas. Totalmente. El problema para mí es que vos estás en el gobierno, necesitas que te cubran las espaldas, pero el fin en sí mismo no es estar en el gobierno y que te cubran las espaldas. El fin es que te cubran las espaldas para hacer cosas que beneficien a las mayorías. Eso es un punto de esencia. Muy interesante. Déjame ir más allá. Lindo punto para un tema. Muy interesante. Porque, a ver, ¿cuál es la idoneidad para un ministerio de transporte, por ejemplo? Saber algo de rutas, de obra. A ver, ¿quién puede ser ministro de transporte? Yo lo que digo es que hay el balance. Claramente, Gerber no es un ingeniero. Bueno, sí sabe. Vamos, Rossi tampoco lo era. El equilibrio no es solo entre esa persona que me ofrece una fidelidad perruna, para decirlo de una manera espantosa, y quién está capacitado para... Pero muy gráfico. Claro, es como el RCA, Víctor, la voz de su amo que está el perrito escuchando. No hay que bandearse a ir a extremos, ¿no? Para mí hay un equilibrio que es tan fundamental como el de los partidos, o más fundamental... Yo me paro como un tipo que sale a la calle y va caminando, ¿no? No me paro como un tipo que está esperando a que le cubran las espaldas. Sí, yo voy a hacer una crítica. El Frente Amplio llegó a tener extremos de falta de idoneidad técnica y política. O sea, llegó gente demasiado verde a lugares... Sí. ¿Nombres? No, por ejemplo, el Ministerio de Transporte. Faltó cintura allí de algunos actores. ¿Está hablando del ministerio con el primer ministro... Rossi Pintado, ¿qué hubo? ¿Pintado o está hablando del ministro Rossi? No, no, Rossi tiene más capacidad política. Rossi ahora agarró. Rossi ahora... Pero hay algo que después la gente se hace, ¿no? Al principio no, al principio no. Pero estaba en la Comisión de Transporte de la Intendencia, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Y además es un hombre que viene de transporte. No, es un hombre de bienes de transporte, ¿no? Claro, yo por eso Heber es un caso más típico de, netamente, un hombre de la política. Soy tío. No, aquí está parlamentaria muy importante, ¿no? No, bueno, por supuesto. El ministerio maneja mucho dinero. El otro día en la calle Pou habló de que uno de los momentos más difíciles en esta etapa fue cuando fue a hablar con Heber. Sí, eso es la sustitución política. Lo dijo con... Pero viste que se habla menos de... Yo aspiro a que haya gente que se quede en el gobierno, que no descarto. No descarto que en algunos ministerios alguna gente siga, por lo menos un rato, como le pasó a Seidenstadt cuando arrancó el gobierno de Frente Amplio. El Z. El Z. ¿A quién ve? ¿A quién ve? Le costó caro, ¿eh? No. Sin nombres. Las orejas contratadas. No, 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 no. Hombre, voy a ir a corto de río. Las orejas contratadas. O queda muy tímido. ¿Sabe una cosa? Tengo miedo que ustedes metan la mano con ellos, saquen una oreja y digan, podemos, podemos. Nunca me dijeron tímido en la vida. Justamente. Es un antes y un después en su vida. Le voy a dar una primicia. La coalición tiene el dilema del churrasco con bobo frito. Porque usted esbozó que hay gente que participa y no participa. Es clara, hay que hay un dilema de hierro, es donde va a ir Manini. Manini no va a ir al gabinete. Y no ir al gabinete es un problema. Claro que sí. Porque la calle está pretendiendo que Talvi vaya al gabinete. Y bueno, aparentemente ya está configurado que va a la cancillería. Entonces, ¿en qué quedamos? Acá hay un dilema que es cabildo abierto. Vamos a decir las cosas como son. Y además reclamó dos ministerios. Sí, sí, claro. Reclamó salud pública y... Vivienda. Vivienda. Pero vivienda aparentemente va... Pero ninguno de ellos iría él personalmente. Exacto. Y parece que vivienda va para el Partido Colorado. No sé cómo está. Eso se está negociando. Bien. Pero una cosa es... También hablo del Mides. Churrasco con huevo frito. ¿Qué significa eso? La gallina y la vaca. La gallina participa. La vaca está directamente involucrada, ¿no? O sea, o vamos a fondo o participamos. Hice todo el esfuerzo para tratar de entender la metáfora. Y eso que la gastronomía me puede... ¿Me entendés lo que te digo? La macroeconomía se tarifa al churrasco con huevo frito en minutos. Una manera de mirar la política de esa manera es un uruguayés. Esto es un uruguayés. Churrasco. Es un homenaje a Omar Gutiérrez, que era su comida preferida. Es la de todos, casi. Sí. Yo coincido con Nico en que es un enigma Cabildo Abierto en el sentido, además de que es mayoritariamente gente que no viene de una trayectoria, salvo contados casos. Por ejemplo, cualquiera de las personas que puedan presentarse del Partido Nacional o del Partido Colorado, es gente que de alguna forma viene de alguna trayectoria, de alguna clase. Cortita, el decálogo de Cabildo Abierto para los diputados nuevos. Les merece alguna mención especial. Para mí es una de las dulzuras más grandes que yo he visto en política. No exceso de café. Un pocillo y déjelo ahí. ¿Cómo nos gusta el color? ¿Cómo nos gusta el color? ¿Pero es que es maravilloso? El color no llega a puesto. Es de una ternura. Hablamos de las tarifas, sí, yo qué sé, pero hablamos del color y no llega a puesto. Pero qué interesante, es un caso muy interesante y me parece de una... Parece, es como las cosas cuando se vuelven explícitas. Es muy del estilo de José Mujica. Sí. Hace las cosas explícitas y puede resonar muy... Pero ese renglón que dice, no vayan a comprar a los free shops. Es muy fuerte. Claro, pero tiene un sentido práctico tremendo, muy contundente. Es que tuvo un problema Cabildo Abierto con una compra en los free shops, ¿no? Bueno, yo no sé, pero... Que sacó fotos a la señora Irene en un free shop. Claro, porque hay mucha gente de la frontera y van a los free shops. Claro, es lógico. En todo el mundo. Yo creo que... En este ejemplo también tuvo un problema con la candidata a la intendencia... Perdón, con la candidata a la vicepresidencia, que estuvo en Buenos Aires y circuló un meme que después era trucho de ella comprando, no sé, en Galerías Pacífico. Póngale. Sí, sí, sí. O sea, como... ¿Está prohibido? No, para mí no, pero le digo que entró dentro de esta campaña... No está prohibido, pero para Manini fue importante señalarlo en un decálogo que le pasó a las personas... ¿Qué es espor formal? ¿Espor formal? Es lo que usted luce. Sí, eso es espor formal. Esto es un espor formal. Saco sin coro. Eso es formal. No, esto es un coro. Sí, eso es ya concluido. Usted y yo estamos fuera del parlamento. Vamos, salimos para un par de... Usted y yo somos ya... Hemos recibido invitaciones para fiestas, para casamientos y para chupindangas, donde abajo te dice cómo ir vestido. Tampoco la pongo. Pará, y todo el mundo tiene dudas igual, ¿eh? O caso no. Acá dices por formal. ¿Qué hago? ¿No es la pregunta habitual de esto? A modo de redondeo de esto, me parece que a veces tenemos... Yo le voy a hacer una defensa que no me corresponde. Vamos a ver. Pero me parece que tenemos el color y el prejuicio están mezclados en cabildo y en toda la incertidumbre por no conocer lo que presenta. Irine Moraira no es nueva en la política, por ejemplo. No tenía un cargo de relevancia, pero no es nueva. Viene trabajando en el Partido Nacional y hasta hace 10 minutos no había ningún reparo, nadie le cuestionaba, nadie le decía que era una caja de sorpresas. Ahora es senador de la República, entonces poco más que en cualquier momento se compacta y le dan un golpe de Estado, que es lo que están diciendo por ahí, ¿no? No, acá. Pero en general es como que, che, esto es una incertidumbre de que poco más mañana aparecen todos de verde y copan todos. Yo creo que a veces, a ver, la gente tiene principio de inocencia en todo, ¿está? Entonces, hasta que no haga algo que me implique un juzgamiento, yo no puedo adelantarme a decir que esto va a ser lo peor. Me parece que hubo una serie de elementillos ahí medio concatenados. ¿El discurso de Manillo no lo puso en falso lugar? A mí me parece que en principio que te diría que no. Yo soy bastante legalista en esto. ¿Está medio solo usted en eso? No, no creo tan solo. De hecho, me parece que... Esto que dijo a los militares... Con justicia, digo, cada uno tiene derecho a tener su opinión. Y acá hay libertad de expresión pura y dura. Y las cosas que se le han ido de lugar, las ha resuelto particularmente rápido. Cosas que otros partidos no hacen con tanta claridad. Dijo, este se descolocó, o sea, medio militar para resolver, pero resolvió. Entonces, en algún punto, creo que lo único que va a despejar las dudas que se tienen es el tiempo. Porque en la medida que avance... El tiempo es de lo que me habla la mía acá. Sí, me imagino, me imagino. Hace rato, me lo están cantando. Yo estoy a punto de sacarme esto. Cuando se pone muy nerviosa empieza a cantarme como la dulce. Es el día que volví, les pido disculpas, este solo me pasó. Bueno, un placer tenerlos acá. Me encanta van a pedir disculpas, la verdad. No lo hace siempre, no lo hace siempre. No lo hace siempre. Le ha costado bastante. Ayer nos ha sido un gusto. Gracias, un placer. Un gustazo. Amigos, a ustedes les digo que Helpline ofrece el teléfono ideal para los adultos mayores o personas que viven solas. Con forma de reloj pulsera, los afiliados a Helpline lo pueden usar en la muñeca. Tienen un solo botón para llamar y pedir ayuda sin prenderlo ni apagarlo. Y para ver lo que van a ver, aprieto y lo vengo. Presione el botón e inmediatamente escuchará la voz de nuestras operadoras. Además es impermeable, lo que significa que lo puede usar dentro de la ducha. Helpline, siempre junto a usted, al alcance de un botón. Polémica en el bar. Uruguay. Hecho un volcán. Ya sé, ya sé que estás hecho un volcán. ¿Por qué? No es un país, Uruguay. ¿Cómo no es un país? ¿Por dónde querés que la llegue? Yo igual hay una sola cosa que le voy a dar la razón. Yo creo que nosotros. Que ellos no quieren más a nosotros que nosotros a ellos. Pasó una cosa tan particular, que el PIB reconoció antes a Luis como presidente que el propio candidato... Mi nombre es Luis Suárez. Lo mío no es el fútbol, lo mío es el periodismo. Tengo el nombre del ministro de Defensa. Ministro de Defensa, Obdulio Trazante. El ministro del Interior tiene cámara propia y garantiza la seguridad. El hombre araña del Parque Rodó. Si paga más insultar que abrazar, la gente insulta. Para mí paga más abrazar. La misa es muy indigna. Yo vengo acá, o el piño, o el patrillo, o cualquiera, de ustedes mismos. Y la gente dice, mira lo que dijo Fernando, mira lo que dijo Javier, me da lo que gusta. Yo lo veo en la red social, le veo un león, un hipopótamo, un elefante, y pone cualquier cosa, y se mete con mi vieja, o con mi cabina, y no me gusta. Quedamos cortitos, con tanto guacho moderno. Este domingo al término de subrayado, en el 10.